Se viene calzada, dando la pelota, va el choque, el propio calzada, bien, parado, ha vuelto a la pelota Abascal, Abascal para Lewy, Lewy que levanta de forma potente al pique del futbolista Núñez, salió como un zaguero, y ha quitado la pelota Gastón Olmeida, levanta la mitad de la cancha, le vuelve Peñarol por parte de Álvaro Aguara, vuelve a tomar la pelota el zaguero, recogimiento de Guzmán Rodríguez, lanza para Areso, Areso al medio, va Negri buscando el tanto, tiró, gol, 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 de arriba era un globo tirado por el atacante ante Negri, quedó a mitad de camino el portero Thiago Cardoso, portero y capitán de esta integración totalmente alternativa, en una actitud y decisión bastante temeraria, por parte del técnico de Saraley, y ante los 19, en discreto partido algo más River, decreta con un globo, con un cálculo, muy bien ejecutado Negri, quedando Cardoso a mitad de camino, Arco Welfi, el primer gol de la tarde Se debería venir porque Peñarol no daba pie en bola, es un equipo C, no tiene pie ni cabeza esta decisión de Saraley, y River se lo hace pagar con esta definición de Neres, el frangollo de Abascal, le pasó entre las piernas cuando quiso despejar, ese balón que había peleado Areso, definió notable Neres, hacía tres minutos, había fallado un gol imposible En esta no perdona Neres, gana River, y está perfecto, era mucho más que este equipo alternativo del conjunto carbonero Habitat, hacemos la vida más fácil Corina 12, para crecer Se entrevera un poco el futbolista Costa, va espejando Bonifací, más atrás pelota para Guzmán Rodríguez, es Rodríguez que levanta la pelota para Nicolás Rodríguez, pues bueno, el pase a Saraley, va subiendo Nicolás Rodríguez, lo deja venir, lo deja venir, tiene campo, tiene metros para subir, atropella Nicolás Rodríguez, coloca para Leites, pide a Rodríguez, va Leites, pivotea, mete una pelota a Carbota, insistiendo Leite, Leite, coloca atrás en la acción de Vicente, atropella el espigado, volante Vicente, cabeza levantada, pasa entre línea, bueno, entró Neres, tiró Gol, 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 gol de River, otra vez Neres, tiro cruzado, rebotó el goleiro Cardoso, y a los 36 minutos gana River, 2 a 0, muy bien Leite, allá, bamboleando, por el sector derecho con cintura de Mimbe, invasión también de Nicolás Rodríguez, pase al vacío, entró en acción oblicua, tiró muy bien Neres, rebotó en el portero, entró al arco de la tribuna Contador Welfi, 36 minutos, River 2, Peñarol 0, hasta ahora, impresentable, Peñarol mucho mejor River Y fue la voluntad del equipo Garcelero, un solo equipo en la cancha, le llegó 5 veces, le convierte el segundo gol, el segundo también de José Neres, al cabo de una muy buena jugada colectiva Peñarol no existe en la cancha, puso Zalegui, un equipo C, la verdad, es una vergüenza que deteriora la imagen del nombre de Peñarol Vea usted, recién arranca el intermedio, y ya Peñarol o Hipoteca, gana River en el campeón del siglo Habitat, hacemos la vida más fácil Quedan 25 minutos al partido, Haití Oribe que va actuando al seguidor Abascal, logra cachetear la pelota Abascal, Abascal para el pique Jonathan Urreta Vizcaya Atacó con Pinto, levantó centro a Brito, Paloma, gol, gol de Peñarol, de Paloma, de cabeza, Brito, logró arrojar la pelota magníficamente Ahora va hacia el vertical izquierdo y todavía le quedan 24 minutos 40 segundos al partido Levantó la pelota Pinto cuando pedió Urreta Vizcaya, subió unos 15 metros Pinto con acción dominada Levantando el segundo paro, esta vez la pareja Zahiro no se mostró firme Y muy bien, en Paloma, peinó la pelota, Brito descontó Peñarol, ahora gana en el campeón del siglo River, pero por 2 a 1 La primera pelota que le ponen a Brito dentro del área, el centro bien lanzado por el lateral El jugador Pinto se quedó al fondo de River, perdieron la marca de Matías Brito, reclamaban a Ausay Pica justo para mí, habilitado, el delantero carbonero, la palomita, el descuento Veremos si esto genera la rebeldía de un Peñarol que había estado desaparecido en el compromiso Habitat, hacemos la vida más fácil